¡Hola chicos! ¡Chicas! ¡Saita menos! ¡Saita menos! ¡Bienvenidos un día más! ¡Un día menos! A un vídeo de hostias más Es broma A un unboxing más Unboxing de Funko Pops, no de hostias Tranquilos Bien, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo un unboxing de la Funko Europe Esa tienda que cada vez me gusta menos ¿Por qué? Porque me he quedado sin poder comprar ningún Funko Pop de la New York Comic Con del 2022 Me logueé antes de tiempo, estaba todo preparado Vamos, no me salían los Funko Pops Hasta que claro, vi que había que pinchar en cierto sitio Luego para pagar me daban una cola de media hora Después de haberlo escogido supuestamente Y me tenía que ir al trabajo, así que dije Ahí os quedáis, no os vuelvo a comprar nada más Para la próxima vez A Nerdon, A Fantasy o Pop Culture Y nada más, ¿qué os traigo hoy? Pues fijaros Os tengo esta cajita totalmente precintada Vienen tres Funko Pops Dos vienen en un pack doble Y otro Funko Pop Que no tengo ningún Funko Pop de este personaje Se viene por separado Y ese es el que más ganas tengo de ver Nada más, dicho esto Solo queda dar paso a la intro Así que chicos, chicas Empezamos Adelante Intro Empezamos Vamos allá Ahí voy a empezar por aquí Creo Vamos Ahí está Perfecto Cada vez las abro más rápidamente Vale, va a ir bien Dos cajitas más a mayor Eso os lo voy a mostrar Esta ya viene abierta Tiene ganas de salir de esa caja El Funko Pop Esta viene más cerrada Vamos a empezar con el pack doble La quita que se va por allá Es decir, que es mi segundo pack doble El primero era el de, bueno Gentle Criminal y la Brava Que si no los habéis visto Es unboxing esto muy muy bien Y bien, vamos allá ¿Qué se viene por aquí? Pues se vienen dos Funko Pop Dos personajes de héroes Los dos son masculinos Y son familiares Y a los dos les mola bastante el fuego Bueno, a uno más que a otro A lo otro igual le gusta un poquito más el hielo Yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Pues se vienen padre y hijo En tres Dos Uno ¡Tachán! Y como no son Endavor, el padre Y Shoto Todo lo aquí El hijo Aquí los tenemos Y antes de nada Chequeo la cajita Muy bien Genial Estos vienen bien De perlas De perlas Vale, os muestro Antes de nada Bueno, la cajita Fijaos como mola por arriba Tiene como una ventanita Lo que entra en la luz Y se ilumine Y aquí os muestro la tirada Que de esa tirada Ya sabéis que los tenemos todos Incluso los exclusivos Que si no los habéis visto Echad un vistazo a los vídeos anteriores Porque Flipáis con los exclusivos Y bien Ya tengo aquí los Funko Pops Y deciros ¿No os suenan de algo? Pues sí Este ya es repetido Lo había de forma individual Y este también es repetido Este varias veces Porque lo hay metalizado Lo hay lo de Dark Y lo hay normal Y ahora en este pack doble También es normal Que no sé por qué Pero Les han puesto Que son exclusivos O sea Porque vienen juntitos Padre e hijo Pues yo no lo entiendo Porque estos Funko Pops Quiero recordar Que no eran exclusivos Eran normales Así que Señores y señores de Funko No nos hagáis más esto Por favor Porque cuando nos cansemos Dejaremos de completar Toda la colección Hacerme caso Hacerme caso Bueno no voy a hablar De padre e hijo Bueno decir solo que Antes se llevaban muy mal Ahora no se llevan tan mal Y poco más Empezamos con la review Bueno bien empezamos la review Y antes de nada Hacer la comparativa Con el Taman Fijaros en Endavor Fijaros en todo Endavor es enorme Parece un oso grizzly En llamas Incendiándolo todo a su Y bueno en cambio Todo lo que se ve más pequeña Bastante más pequeña Dicho esto Vamos a empezar con Endavor Sinceramente este Funko Pop Yo le daría exclusivo Aunque no lo es Es normal Bueno ahora es exclusivo Antes era normal Es un tamaño Súper grande Para ser un tamaño regular Pesa bastante Y como podemos comprobar Está cargando su puño De fuego No se como se llama El puño de fuego De Endavor Pero vamos Está cargando aquí Tremendo puñetazo El pelo de atrás Pues así rollo erizo Bastante pincho Y la parte de adelante Que se le forma esta máscara De fuego Que parece rollo fénix Como si fuese un fénix Incluso el bigote Y la perilla Totalmente de fuego Como que está bastante cabreado Si podemos apreciar También las botas Y la pechera También salen llamas Eso mueva mucho Me quedan muy guay Sobre todo las botas Así en llamas Mueva mucho Lo que no entiendo Es que los cordones No se deshagan Tiene que ser algún tipo De prenda especial Para que no prenda Y no quedarse en bolingas Porque si no Imaginaos en bolingas Con tremendo culo de acero La pose Bastante agresiva La base Una pasada Está ardiendo todo Con el brazo izquierdo Está como Bloqueando algo Para después meter El jab de derecha Al gancho Parece un gancho Más que un jab Pero bueno Los ojos Son brillantes Hay que decirlo El bigote Ya hablamos de él Está en llamas Me mola mucho Y la pose La pose de batalla Es muy muy interesante Podemos ver aquí Su traje de héroe Con la hebilla De cinturón Bueno Y el traje Que es azul y blanco Nuestros brazaletes en blanco Nota ¿Qué nota le damos A este Funko Bob? ¿Qué nota le doy? Pues le voy a dar Una nota buena Pues que me mola mucho Me mola mucho Yo creo que es un Funko Bob Bastante subestimado 13 no se lo doy 12 tampoco 11 Sí Se lo podríamos dar Le voy a dar un 11 Le voy a dar un 11 No me voy a andar con rodeos Le doy un 11 Porque es tremendo funcazo Tremendo funcazo Así que un 11 para el papá Ahora vamos con el pequeño Vamos con Shoto Pues bien Ya tengo por aquí a Shoto Y bueno Lo que más mola Es esa heterocromea ¿No? Los ojos Que tiene un ojo de cada color Uno así azul Y otro negro Es lo que más mola El pelo también dividido ¿No? El blanco Por parte de materna Y el rojo Por parte de su padre Podemos empezar aquí La quemadura No voy a hacer mucho spoiler Es una quemadura Que se hace en una cocina No voy a decir nada más Las cejas Parecen de color gris Por lo menos La que está encima del ojo negro Gris Y el ojo negro está partido Por culpa del flequillo este Blanco La otra ceja Pues parece lila Yo la veo lila Luego podemos ver aquí En la mejilla derecha Algo de hielo Pues igual No sé Se le quedó ahí congelada Un poquito de saliva Que le saltó de un puñetazo Pasaría para aquí Y se le congeló No lo sé El pelo en parte en llamas La base que os comentaba Aquí ya tenemos Es de las que se quitan y se ponen El cuerpo Pues está dividido En uno de los hemisferios Con fuego Y el otro con hielo El traje Igual que el padre Pero tiene un poquito de rojo En los brazos ¿Vale? La nota Ahora sí ¿Qué nota le damos? Sabiendo que hay muchas versiones Mi favorita es la metalizada Esa es la favorita Le voy a dar Pues ya sin rodeos Le voy a dar un 9 9 pelado 9 pelado Por el tema de las llamas Y del hielo Porque la pose es súper básica Y hay muchos Funko Pops Mejores que este El metalizado es uno de ellos Ese sí que lleva más nota El glow in the dark También lleva más nota Entonces Le damos un 9 Y va que chota Seguimos Y vamos con el segundo Funko Pop Sago por aquí la caja Que está abierta ¿Veis que está abierta? No la he abierto yo Ya venía abierta La dejo por aquí Esta caja que se pira Volando Cajita que sale también Despedida Y bien Vamos con el tercero Y último Funko Pop Pistas Es un héroe Es un héroe de color O bien de color O bien negro O bien afroamericano Lo que queráis Pero luego no me vengáis diciendo Ay es que has dicho afroamericano Ay es que has dicho negro Ay es que no sé qué Yo soy blanco Él es negro Ya está Somos personas iguales Simplemente que el color de la piel Es diferente Da igual Yo respeto todo Así que no me vengáis Eres racista Y no sé qué Pues ya me pasó una vez Ya me pasó una vez Con el vídeo de los afroamericanos Así que No me toquéis los huevos No me toquéis los huevos Que como se hinchen Ojo Bueno Lo siento Para los que bueno Sois un poquito más inteligentes Y no toquéis las narices de esa manera Bien Tiene el pelo bastante a lo afro Tiene un Un don interesante Es bastante interesante Muy interesante diría yo Y lleva un antifaz Un antifaz en amarillo Si os ocurre alguien Pues se ven en 3 2 1 ¡Tachán! Aquí tenemos a Loc Loc Que luego os diré Que buscando información sobre el personaje Porque no me acordaba ya casi Pues lo llaman Loc Rock No sé por qué No sé si viene aquí mal O viene mal en la wiki De My Hero Academia Chequeo la caja Y bueno Paradójicamente Viene perfecto Ya me gusta Es un poquito más Funko Dio Pero eso un poquito Chequeamos La tirada Es la misma que antes Los tenemos todos Dicho eso Vamos a abrir a este personaje Que me moría de ganas Por tenerlo en la colección ¡Vamos allá! Pues bien Aquí tenemos a Loc Loc Nombre de héroe Y también conocido como Ken Takaji Que es el nombre personaje ¿Quién es este personaje? Pues es un superhéroe Bueno, sí Es un héroe Que participa en la trama de Overhaul ¿Qué don tiene este personaje? Pues tiene uno que se llama Bloqueo Que os dije yo que era muy divertido Que él lanza cosas Pues por ejemplo Lanza un tablón de madera Y tiene la habilidad de paralizarlo Entonces lo deja paralizado por un tiempo Y él puede Siempre y cuando lo haya tocado previamente Si no lo toca, no Es decir Imaginaos Un tablón o un frisbee Lanza el frisbee Lo bloquea Y queda en el aire suspendido Entonces Puedes formar una escalera Pues con frisbees No puede aplicarlo a cosas muy grandes O superficies enormes Porque no tiene suficiente capacidad Para mantenerlas Pero está muy divertido Imaginaos ir por ahí Haciendo caminitos por el cielo O por el aire Estaría guay Estaría guay Pues poco más De este personaje no voy a hablar mucho Porque tampoco me acuerdo mucho Porque las temporadas las vi hace ya tiempo Y no recuerdo mucho más Así que vamos a darle cañita a la review Pues bien Vamos con la review de este personaje Que no necesitaba tener en la colección Personaje secundario Pero que mola mucho Lo que más me mola es el pelo Si os fijáis La parte donde nace el pelo de la frente Súper pegado a la cabeza Y luego todo muy afro Muy para arriba Este pelo mola mucho El antifaz Un antifaz muy básico En amarillo Que solo deja ver los ojos Bueno La frente y la mandibla O sea Deja ver todo menos El contorno de los ojos Tiene como algo de perilla Ahí podemos ver un par de pelos Aquí Me molan los pendientes He podido candados Y si os fijáis También tiene como candados En las sombreras Luego tiene llaves En este cinturón Que lleva por allí Y decir que es Es un traje de aire muy brasileño No es muy verde amarillo Salvo las botas y las sombreras Que son así en plan blancas y grises Bueno Luego también hablar de que tiene peana Peana de las que se quitan Y se ponen La posición o la pose Es bastante rara Los pies parados Y los dos puños Como que preparados para golpear Y la mano derecha Encima tiene el pulgar hacia arriba Es como decir Venga todo ok Pero ya estoy El puño no lo hago No voy a decir Que se me acerque alguien Y tenga que darle Para darle no Es un personaje secundario Pero me mola mucho El Funko Mola 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 tenerlo Mola Ah bueno Tiene un collar Tiene un collar Y también tiene llaves Aquí lo Ahí lo es Y nada más ¿Qué nota le damos A este Funko Pop? A Lock Lock Pues A ver La pose es muy básica Y el traje tampoco sea Nada del otro mundo Creo que le voy a dar La misma nota Que a Shoto Sí Un 9 Le voy a dar un 9 Me gusta Me gusta mucho Pero es que hay que valorar todo Pues la pose Los accesorios Y demás Y más de un 9 No le puedo dar Lo siento Lock Lock Lo siento Y bueno Nada más Hasta aquí la Moxing Express De hoy No sé que os han parecido Los Funko Pops Os voy a decir Mi top Enderboard de primero Lock Lock Segundo Porque A Shoto ya lo tengo Inmetalizado Y demás Que si no Iba Shoto Y a nuestro querido Shoto Todoroki Tercer puesto Por eso mismo Que os comenté Porque ya tengo Otro que es mejor Dejadme por comentarios Si os ha parecido el vídeo Que os han parecido Los Funkos Y cualquier otra cosa Que os apetecería ver Por el canal Yo me despido aquí Chicos Chicas Espero que os haya molado Y nada Que nos vemos En la próxima Hasta la próxima Chao Chao